Tengo tanto por debajo de la testa Y no encuentro la manera de encajar ninguna pieza Pienso en ella y no sé si me sumo resta Pues donde el amor acaba es donde la obsesión empieza Me siento tan limitado y busco lo infinito Ando siempre silenciado aunque por dentro grito No se dice enamorado, se dice maldito Y no encuentro la forma de sacarme la cabeza Viendo fuera de mi ventana juro que me frustro Ya no sé ni lo que soy ni lo que busco El esfuerzo de mis padres ahora está de luto Criaron un hijo honesto en un mundo muy injusto Para mí que es un insulto Que tenga tanto que decir y prefiera quedarme mudo Dentro siento que no es bueno lo que ofrezco Porque me miro al espejo y no me gusta como luzco No me gusta como luzco No me gusta como luzco Dentro siento que no es bueno lo que ofrezco Porque me miro al espejo y no me gusta como luzco No me gusta como luzco No me gusta como luzco Dentro siento que no es bueno lo que ofrezco Porque me miro al espejo y no me gusta como luzco Trato de no guardar nada y al que me mira fijo hago que agache la mirada Porque aunque soy un lobo solitario soy el más veterano y no necesito de una manada Esto va por las noches que me dejaron mudo, que la autoridad me trató como un boludo Escribo para desahogar los gritos que en el momento no salieron y con el tiempo se transformaron en nudos Este desahogo se plasma en papel, si lo llevo a otro plano lo transmito con pincel Podría transmitir como lo hizo Miguel, pero el que se acerca a mi lo mira atrás de mi piel En mi sudor se puede ver el cansancio de que la injusticia se encuentra por todos lados Pero eso nunca me ha parado, al contrario, eso me inspira para generar un cambio Para generar un cambio, para revelar los labios, para relevar al sabio y poder elevar los rangos He soñado con tarimas, escenarios y estadios, ¿para qué quiero esa vida si no está Dios de mi lado? Primero limpio la sangre que ha manchado mi coraza, luego pienso en todo el hambre que han pasado los de mi raza He visto gente estudiada, escuchando Enrique Iglesias y en la iglesia un par de idiotas leyendo Julio Cortaz Por eso nunca me excuso en ningún estereotipo, el único estereo que uso es en mi equipo de sonido Al menos esos son nidos, baratos mis pensamientos, baratos son los caminos pero caros Los momentos ahora encaro enfrentamientos que antes siempre evitaba Si envidiaba otras personas y a mi nada me faltaba Sin romper zonas mentales me encerraba cual ser rojo Pero la rima me dio la llave para el desahogo ACA marionato ACA